¡Suscríbete al canal! Memorias y emociones que no se dejen de sentir Cada paso que se toma por la arena Cada trago que te arde por las venas Se te hace más difícil olvidarte de la escena Que pintaron las sirenas en la arena La macarena es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 ahí la noche es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Un nuevo amanecer Profunda madrugada Sin miedo a la quebrada Por horas de placer Y ahí te conocí Descalza y arreglada El sol en tu mirada Con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas Cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme de la escena Que pintaron tus caderas en la arena La macarena Es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan de sentir la loquera Acá, acá, acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailándose es el amor Acá, acá, acá Esperanza en el corazón Acá, 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 acá En Acapulco Acá, 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 acá Es el amor En Acapulco En Acapulco Un nuevo amanecer Con todos sus sabores Pececitos de colores Acá, acá, acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailándose es el amor Aca, 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 esperanza en el corazón Aca, 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 aca Take me to 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 aca It's low-spide, baby It's worldwide Recuerdas mi dolor De todos los sabores Necesito ser colores Y de toda la pasión Podemos revivir La magia o las tensiones Memorias y emociones Que no se dejen de sentir Hey, cada paso que se toma por la arena Cada trago que te arde por las venas Se te hace más difícil olvidarte de la escena Que pintaron las sirenas en la arena Hey, la macarena Es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 acá Donde la vida sabe mejor Hey, acá, acá, acá Ay, la noche es el amor Hey, acá, acá, acá Mi esperanza en el corazón Hey, acá, 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 acá En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Hey, un nuevo amanecer Profunda madrugada Sin miedo a la quebrada Por horas de placer Hey, y ahí te conocí Descalza y arreglada El sol en tu mirada Con las ganas de vivir Hey, cada día que me acuerdo de las penas Cada noche que pasamos en la arena Hey, se me hace más difícil olvidarme De la escena que pintaron tus caderas en la arena Hey, la macarena Es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, acá, acá Donde la vida sabe mejor Hey, acá, acá, acá Bailándose es el amor Hey, acá, acá, acá Esperanza en el corazón Hey, acá, 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 acá En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Recuérdame esta noche ¡Suscríbete al canal!